Ex futbolista, se retiró hace unos meses, semanas todavía, hoy alcalde de Cuernavaca, hasta eso me quedé, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, habla sobre este tema, testimonio que recogió nuestro compañero Hugo Marcelo hace cuestión de dos años. No sé, ni lo vi, no lo vi, este, yo cuando golpeé a Fighters le pedí una disculpa porque creo que me equivoqué. Al final de cuentos ustedes son periodistas o comentaristas o reporteros y realmente están viendo cuando uno juega mal, cuando uno juega bien. Yo siempre les he dicho que a veces ustedes tienen la razón y cuando juegas mal pues tienes que pensarlo y meritarlo en la cama y decir, no, pues sí tienes razón, jugué mal o me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Pero, como te mencioné, yo no le doy ni la razón a uno ni a otro, pero creo que no estuvo bien. El entrenador de la selección mexicana y debes dar el ejemplo, no pudo haber pasado eso, ¿no? Por más que estés muy caliente, por lo que hayas dicho, como lo he dicho, al final de cuentos eres un comentarista y tienes derecho a decir las verdades y si está jugando bien la selección, si está jugando mal y debes de saber reconocerlo. Lo que dice Cuauhtémoc Blanco, ahí aceptando, él cometió un error en Veracruz, esa imagen que golpea a David Faitelson, me ofreció una disculpa, ¿no? En ese momento, ¿no? Muy conciliador ya como político. Ya está tomando clases, seguramente alguien lo asesora. Me extrañó, dije, ¿ese es el Cuauhtémoc Blanco que conocemos? Oye, dice, el comentarista... El comentarista tiene derecho a decirnos si nos equivocamos y el comentarista también se puede equivocar, ¿eh? Claro. Sí, sin duda. Y podrá no estar en acuerdo con esos comentarios que realice, sobre todo para la gente a la que van dirigidos. Pero insisto, no puedes venir y pegarle a nadie. Exacto, no puedes tratar de resolver una diferencia a golpes. Eso está claro, ¿eh? Eso es lo que hoy tiene ya prácticamente, ni hace falta la exclusiva, ni hace falta que en mis fuentes nadie tendría que atentar contra la inteligencia, de que eso tiene fuera a Miguel Herrera ya. Lo tiene fuera de la selección. Y te digo por dos cosas, lo deportivo dejó mucho que desear. ¿Quién? Hay estantes testimonios como de Jorge Vergara, la reunión entre el presidente del grupo de fútbol de TV Azteca con el presidente de la Federación Decio de María. ¿Quién va a querer asociar, comercialme porque otros, ah, es un gran producto comercial. ¿Quién va a asociar su marca a un tipo pendenciero, a un tipo que trate de solucionar como en la época de las cavernas, a golpes, ¿no? La imagen que él atraía era muy diferente, aún con esos recuerdos de los que hicimos hincapié ahorita. Habían pasado ya muchos años, tenías otra imagen del Miguel Herrera de hoy. Sí, un tipo explosivo, pero vamos, lo veías como un apasionado del fútbol, la forma de festejar, los triunfos, de repente por ahí metiéndose en alguna polémica, pero no dejaba de meterle sabor futbolístico y de apreciarse de esa forma. Pero los resultados, como bien los mencionas, entre que se hizo o no un buen grupo para la Copa América, que fue un fracaso, en general lo que ha hecho después del Mundial, incluso hasta dentro del mismo, que no pasó de realizar lo que muchos otros técnicos a lo que llegaron igual, ahora no viene carburando su equipo, no viene trabajando bien y ya te presenta muchas dudas. Le aumentas todo esto que viene realizando con el descaro, lo del día del voto y después lo que se citaba del llamar a pendejo a Cristian, el payaso a Ramos, en fin, empiezas a sumarle demasiado. Exactamente. Exactamente. Exactamente.